A todo el auditorio les comunicamos que definitivamente nosotros aquí, en el sector de Choloma, nos tienen abandonados desde antes de la pandemia. Porque aquí, por ejemplo, las calles, cualquier cosa que haya destruido, que se destruya una calle, a nosotros nos toca arreglarla porque de parte de nuestra corporación ahí brilla por su ausencia. A raíz de la pandemia, ¿ya nunca más regresaron estas colonias? No han vuelto aquí. Aquí no hay una máquina, no hay una volqueta que venga a tirar un viaje material. Nosotros tenemos que comprar material para ir medio arreglando las calles para poder utilizarlas. ¿Los tramos en mal estado en los que reparan ustedes? Sí, nosotros con la ayuda de los ferreteros arreglamos ahí. Por ejemplo, lo de la Maradiaga es la que más nos ayuda aquí para poder arreglar las calles. Sí, ahora vemos bastante tráfico vehicular, principalmente en las horas pico, y esa gran cantidad de mototaxis también. Sí, pero esa gente es muy poco, los que hacen eso solo saben ordeñar la vaca, porque jalan la gente pero no hacen nada por arreglar calles. Bueno, aquí tengo a José Cárdenas también. Cárdenas, problema, ustedes han estado de pie, de lucha, pues prácticamente los fundadores de esta colonia, Alberto Solano. Sí, nosotros directamente desde que comenzó la pandemia hemos sido, desde antes, pero hoy estamos más olvidados, porque no hay aquí a quien acudir. El señor alcalde, don Polo Crivelli, no lo hemos podido ver desde antes de la pandemia. No se ve por ningún lado para plantearle las necesidades que tiene el alcalde, que son muchas, ¿verdad? Es cierto que estamos en pandemia, pero los problemas de la comunidad siempre están. Eso es tan latente, la hambre, la necesidad, la pobreza, la gente cayéndole de sus casitas, desbarrancándole de sus casitas, pero no hay a dónde acudir, porque uno solo oye por las noticias de 100 millones, 110 millones, 40 millones, 60 millones, 100 millones, robo por aquí, robo por allá, pero aquí al pueblo, pueblo, no llega nada. En pocas palabras, los presupuestos, esos dineros que vienen de ayuda, se los roban. No, bueno, no sabemos qué destino se les dan, pero por lo menos al sector de la colonia Hilberto Solano y sus alrededores no se ve presencia de nada. Aquí anduvieron dando una bolsa solidaria y a días que dan los militares, pero pedían que se había votado por el Partido Nacional. Decían, y usted no, usted no. Es más, mucha gente estuvieron y como los que andan son los mismos dirigentes del Partido Nacional, entonces ellos le miraban la cara a la gente, no, este no, este no, después, y después todavía está. Entonces estamos bien fregados aquí en la zona, solo Dios con nosotros.